Buenos días, estamos aquí en Semarnat con un proyecto muy hermoso que nos acaba de platicar fuera de cámaras en el cual nos da la intención que el gobierno federal quiere cambiar el país y que realmente se está aplicando. Para no robarme la entrevista, yo quisiera que por favor usted como delegado nos diera su nombre, cargo y el proyecto tan importante que está realizando aquí en Guerrero. Mi nombre es Martín Vargas Prieto, soy veterinario, soy el delegado general de la Semarnat aquí en el estado de Guerrero. Señor, nos estamos dando cuenta que están aplicando el empleo temporal y están aplicando que lo que es la zona que a usted les toca no sea nada más una zona decorativa, sino que produzca, que la gente se aplique. Ese proyecto es muy importante. Nos estaba platicando fuera de cámara los detalles. Platíquenos para nuestro público esos detalles, cómo está aplicando, cómo está llevando este empleo temporal, que no es temporal, es un empleo que va a generar riqueza en forma permanente. Sí, precisamente se busca a través de nuestro presidente Enrique Bella Nieto, el secretario de la Semarnat, que nos han instruido, hay un programa federal que es programa de empleo temporal. Lo que buscamos, como el nombre lo dice, es un empleo temporal, pero estamos buscando que ya no sea nada más temporal, sino sea un empleo que el gobierno aporta, el pago de jornales y aparte la compra de equipo, pero para que sean para proyectos productivos. Se ha trabajado con producción de hortalizas, instalación de viveros, elaboración de artesanías. O sea, es cosas que la gente sabe hacer y lo viene haciendo de hace tiempo, pero como gobierno federal es aportarles un apoyo económico para que continúen haciendo sus trabajos, pero ya es que sea más tiempo lo que puedan estar produciendo. Muchas veces falta equipo, falta material. Bueno, este programa de empleo temporal, pues les apoya para comprar el equipo y ellos ya pueden empezar a replicar eso y continuar. No nada más es un proyecto que normalmente duran, son 88 jornales, 3 meses más o menos, y termina y se acabó. Sino ya con eso saben, el equipo se queda con ellos, el material que compraron se queda en las comunidades, se forman comités para que no sea el dinero baja directamente a un comité que forma la comunidad y ellos son los que ejercen este recurso. Entonces, van trabajando para producir y para hacer lo que la gente sabe. No venimos a inventar nada nuevo, sí podemos apoyar con mayor tecnología, con conocimientos a lo mejor que se traen de estudios que se han elaborado para poder aterrizar en las comunidades, trabajar directamente con la comunidad para que ellos puedan estar produciendo lo que normalmente hacen, ya sean hortalizas, ya sean animales, ya sean artesanías, viveros. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden ocurrir y que estamos trabajando en este tiempo y precisamente en este momento que todavía hay situación de lo de los fenómenos naturales que ocurrieron hace un año. Es derivado de eso hubo gran apoyo aquí al Estado de Guerrero para trabajar con los guerrerenses, con un plan nuevo Guerrero que es donde se está metiendo estos proyectos que son del empleo temporal. Pues señor, una gran noticia nos acaba de dar, muy importante, que va a permitir a la gente poder tener un mejor nivel de vida. Y realmente, pues a esto es una gran noticia. ¿Cuánta gente se está apoyando con ese empleo temporal? Pues estamos hablando, se invirtieron para este año alrededor de 39 millones de pesos. Son más de 3 mil, 5 mil personas que están recibiendo el apoyo directamente a través de jornales. Pero esto se va replicando hacia las familias. Muchas veces el jornal va directo, es directo a una persona que está trabajando. Pero al momento de comprar el equipo, el material, pues es la gente que elabora ese equipo. La gente que trabaja haciendo el material, los equipos, la venta de las semillas para las hortalizas, la venta de alambres, equipo, todo eso va permeando a diferentes lugares. Ese recurso no es en un solo lugar y ahí se queda, sino empleo, el pago de jornales directo a la gente, pero la compra de equipo, pues se va abriendo a otras gentes. Entonces, se amplía para todos y todos, hay ganancia para todos. En lo que ahora sí es el eslogan es mover a México, hay que mover la economía. La gente está contenta, la gente está viendo. Pues hay un dinero que se está ejecutando y pues ahora sí se permea para todos los que están cercanos y después con los trabajos que se van elaborando puede haber gente de la misma comunidad que no participó, pero ya ven cómo se hizo. A lo mejor es algo que es sencillo y es como principalmente lo más importante es el trabajo de la gente. Pueden decir, bueno, pues yo puedo igual empezar con los vecinos, invertir a lo mejor un poquito, ojalá fuera todo el tiempo este recurso, que podíamos estar apoyando año con año. Pero lo importante es, como decir, enseñarlos a pescar, no dar el pescado, sino... Y ellos saben, digo, no venimos a enseñar nada, sino venimos a trabajar con la gente y apoyar a la gente de aquí, de Guerrero, con los guerrerenses. Señor, me estaba platicando fuera de cámara, pues un poquito de Socorro Colombite, que es una experiencia muy amplia, muchos años de carrera. ¿Qué tantas prioridades hay de que esto, a su experiencia, impacte realmente en la gente que se está apoyando ahorita? Claro que sí, o sea, esto es el trabajo, que se confía. Si nosotros confiamos en la gente al momento de hacer ese, digamos, invertir ese recurso, utilizar ese recurso que es de la Federación para aplicarlo a la gente, que confíen en el gobierno, estamos para servir, estamos para trabajar con la gente. La Semarnat es principalmente normativa, es para los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones, todo eso es lo que nos toca. Pero este es un programa, pues muy noble, que viene apoyando a la gente, y es eso, que sea un proyecto productivo de empleo temporal. O sea, no nada más el empleo temporal, como se ve que dice, pues es un tiempo y se acabó y luego ya me voy a hacer las cosas que estaba haciendo. Sí, como si fuera ciclón. Exactamente, o lo que ya no hacía, si no tenía nada que hacer, pues me duró unos meses y se acabó. No, sino aprender a hacer cosas nuevas. Las artesanías, la gente la hace, con un empujoncito pueden levantarse y empezar a continuar con ese trabajo de elaboración de artesanías. Entonces venimos trabajando, yo creo que es importante, es un trabajo conjunto, no es el puro gobierno ni nada más de la gente, sino es de todos en coordinación. Y no es de una sola dependencia. El gobierno me refiero a todo, el gobierno federal, estatal, municipal. Tenemos que estar todos en coordinación para poder lograr algo. Porque si cada quien jala para un lado, pues no vamos a llegar a nada. Pero si estamos todos juntos, y yo creo que en esta cuestión de medio ambiente, todos queremos un medio ambiente sano. No estamos luchando en contra de nada, ni estamos a favor de que se contamine. Todo es posible, el desarrollo es posible, la comunicación, las vías de comunicación, todo se puede. Hay reglas, hay leyes, hay normas, hay reglamentos. O sea, hay que cumplir con eso. Y si alguno, todo esto, todas estas leyes, normas, reglamentos, son perfectibles. Así como hay iniciativas para modificar leyes, se hace. Si está una ley que, bueno, esta no corresponde o no debe de ser así, se puede modificar. Pero siempre, pues, para el bienestar de todos. Porque si no, cada quien para su lado no funciona. Así es. Muy importante lo que nos acaba de informar. Yo estoy seguro que fuera de cámara lo estaba comentando, la amplia experiencia. Yo estoy seguro que esto va a impactar realmente al gobierno federal, pues, un excelente profesionista en su persona, que tiene, pues, una amplia experiencia en varios estados. Entonces, muy importante para poder que este estado mejore, pues, con lo que es el empleo temporal, el proyectos productivos. Y realmente, este, detonar, detonar el crecimiento de este país. Y se están yendo al detalle. Porque a lo mejor yo, como usted decía, fuera de cámara, a lo mejor a alguien le gusta y apoya los patos, o apoya las gallinas, o apoya las avestruces. Pero no, es ir por detalle, por detalle, para que cada zona en su dimensión, prospere y detone el desarrollo económico del país. Sí, tenemos una biodiversidad muy grande aquí en el país. Y más en el estado, también aquí en el sureste, al sur del país. Es el trabajar con esas especies que son nativas, que son de la región. No traer especies introducidas. Se puede traer, pero siempre hay que mediar un poquito. Lo importante es trabajar con las especies nativas, de flora o de fauna, que se dan en el lugar. O sea, no tenemos que estar luchando para ver cómo le hacemos para traer otro ejemplar, que no es de aquí, pues, estamos sufriendo para que se reproduzca, para que se estabilice, para que se habitúe. Sino los que ya son de aquí, con eso podemos trabajar, podemos salir adelante. Yo creo que en muchos años México así funcionó con sus especies nativas. Pues hay que regresar a eso, a recuperar esas especies nativas, a recuperar las especies que están en algún estatus de pérdida de especies. Hay muchas, pero también hay muchas que se han salvado a través de proyectos que se han trabajado a través de la Secretaría. No, pues excelente, señor. Pues yo soy muy agradecido por esta entrevista. Quisiera que, por favor, preguntarle si tiene algo que agregar, que muchas veces le olvida a uno preguntar de lo importante trabajo que usted viene haciendo y que no es un trabajo de ocurrencias, es un trabajo de una carrera de profesión. Yo creo que es, más que todo, que como gobierno federal, como instancia normativa, que es la Semarnat, pues que estamos para servir a México, estamos para servir aquí al Estado de Guerrero, a los guerrerenses, que se acerquen, que no haya miedo, que no haya desconfianza, que se acerquen para que lo que quieran hacer, manejamos lo que son cambios de uso de suelo, lo que son manifestaciones de impacto ambiental, trabajos en zona federal. O sea, es un trabajo conjunto. Que se acerquen con nosotros para poder asesorar, para poder trabajar todos en coordinación y pues salir adelante, continuar moviendo aquí a México. Pues yo le agradezco mucho su entrevista y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estamos para servirle. Gracias.